Aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebraíta de color y sobre el aire caliente su voz clamó de repente, ay que pena y que dolor Silencio en Andalucía, rezar una de María y quitarse los sombreros Cada sábado la peña flamenca se convierte en púlpito para esas letras llenas de sentimiento las que alimentan a la copla, un género que aquí en Torremolinos encuentra su particular epicentro con el Certamen Nacional de Canción Española, cuya novena edición nos citaba este sábado de nuevo en lo que fue una apasionante fase clasificatoria, la penúltima ya, antes de llegar a esa gran final que seguro nos brindará esta edición el próximo 12 de diciembre en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias y es que la competencia se masca en el escenario, alto nivel el que nos ofrecen artistas llegados desde toda España que dan lo mejor de sí encima de las tablas algo que pone muy difícil la decisión del jurado para deleite claro de un público que de manera gratuita puede disfrutar de este auténtico espectáculo y se me importa un grito pues nadie me iba a llorar Vino a marcojar que bebo por culpa de una mujer porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura del carén quiere reír y la guitarra pero a llanto a mi me suena Bueno, hoy tenemos participantes de Jaén, de Ciudad Real, de la provincia de Sevilla, de Granada, de Málaga por supuesto y de la provincia de Cádiz o sea que la participación está siendo prácticamente de toda Andalucía y esta noche por primera vez van a actuar un chico de Ciudad Real Yo es que es un género con el que vengo disfrutando desde que tenía uso de razón yo digo que desde niño porque yo tenía muy poquitos años mi madre cantaba muy bien, cantaba las canciones de Imperio Argentina y tal y yo me las sabía el día que nací yo falsamonea de 4, 5, 6 años y desde entonces vengo liado con la copla y luego he tenido un programa de gran éxito en la radio como fue Cancionero que estuvo cerca de 40 años en Antena y la verdad es que es un terreno en el que yo me hallo muy a gusto Un pasito más de cara a la gran final del próximo 12 de diciembre Un pasito más por la siempre vibrante y apasionada canción española Mi puerta de repente Luz que cortó en mil pedazos común ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!